Hey, este ha sido el fail más grande de nuestros videos Esto se convirtió en una completa Hello my people Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Hey Leopold Como siempre, quien les habla, Leonardo Montero Y esta hermosura que está por acá es... Genesis Méndez Y Chiquilín, que como varias veces está dormidito Lo más hermoso del canal, Lian Gael Que como ya nos tiene acostumbrados, en cualquier momento se va a despertar Bueno, como ya es costumbre en nuestras vidas En carnaval nunca vamos a la playa, nunca salimos, nunca hacemos nada Pero para nuestra fortuna, hoy vinimos... Como pueden notar, hay demasiada bulla Vinimos a un desfile Y nos animamos en venir porque se ve que va a estar bastante bueno debido a que va a venir gente internacional Gente de Brasil También viene gente de Bolivia y de Venecia Y tampoco pueden faltar obviamente las comparsas regionales de aquí, de todas las provincias del Ecuador Así que nada, vamos a tratar de pasar un buen rato en familia y compartir este momento con ustedes Pero antes queremos compartirle el disfraz que le hice, porque mis manos maestras lo hicieron a Lian Y fue de bam bam, o sea fue algo demasiado fácil Lo que hice fue buscar un pantaloncito De él, lo doblé, busqué una correa, la corté, le hice su tirita Con fuego a mí le hice su huesito Y que le pinté su bate respectivo de bam bam, marrón Y ya, eso fue todo Chiquilin ya se despertó pero tenemos un problema, mano Ahora tenemos que mover el desfile No sabemos qué hacer Porque la idea es sentarnos, ponernos cómodos Y como pueden ver, esto está repleto Vamos a caminar al principio A ver si encontramos un lugar mejor para apreciar mejor el desfile Porque ahí estamos El desfile está pasando por allá Y nosotros, muy bien, gracias Y nos vemos ¡Gracias! 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 En esto se resume nuestra visita al desfile de carnaval 2020 ¡Porque no encontramos un puesto! and y en y y y y y y Esta carroza que acaban de ver está impactante porque tiene todo, todo lo que tiene es representativo de Ecuador como las ballenas, el galápago, la mitad del mundo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, no tuvimos otra alternativa que es como que ir caminando y nos acercábamos en cada huequito que encontramos porque también que habernos parado tanto tiempo, mis pies no avanzan. ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! 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 Ese que está allá hace como si fuese una estatua, una muñeca y al principio no lo creen. Se movió ¿Qué opinas de esos que acabáis de ver? Son muy malos Ese que acabamos de ver ahí Fue un desfile de puros viejitos Lo que pasa es que, lastimosamente, no lo pude grabar casi Eran muchísimos más Este ha sido el fail más grande de nuestros videos Increíble Así es que se demuestra como es Quito Exacto Esto es Quito, señores Estamos disfrutando del desfile Y bueno Para nada, la gente sigue aquí a pesar de la lluvia Esto se convirtió en una completa Me lo hicieron tragar Esto se convirtió en una locura, señores El que no se quería mojar Pues De ley Se tuvo que mojar Vean como está todo El centro comercial La gente huyéndole a la lluvia Vean en la cara Genesis Muy feliz Chau cal amor Le doblamos Hicimos el video por lo menos Lian Papi Tú no te mojaste chiquito Esto es una locura Están en el centro comercial Y miren como está La locura El centro comercial de verdad Que es una locura Ven esto No lo puedo creer Todo producto De la lluvia Y del desfile Ok Por obvias razones Nos tuvimos que despedir Por otro lado A nuestro dulce hogar Porque Todo se arregló con la escritura Y nada Obviamente tampoco pudimos mostrarle Muy bien Como fue todo el evento Porque Se nos complicó muchísimo Poder acercarnos Hasta el sitio exacto Para poder grabar bien Ajá De paso No logré disfrutar El desfile Como yo pretendía O sea Yo tenía en mi mente Que iba a estar cerquita Apreciando todo Yo también Pero el bonito Lo disfruté Y bueno Nada De igual modo Esperamos que Si se haya captado Un poco Como fue todo A pesar de la lluvia Y todo lo demás A mi me encantó Creo que si Genesis Hubiese disfrutado Un poquito más la lluvia Cosa que es imposible Por el bebé Exacto La vez hemos pasado mejor Sin embargo Estuvo Excelente el día Y bueno Ya hemos llegado Al final de este video Como siempre Recuerden darle like Suscribirse Y dejar su lindo comentario Que nos encanta Leerlo Así que Nos fuimos Más ¡Suscríbete!